...comenzaré mi intervención felicitándole y dándole mi más sincera enhorabuena por su gran ejercicio de funambulismo ideológico y escapismo conceptual. Es de felicitar cuando alguien se esfuerza de forma decidida, aunque me temo que con su discurso no habrá sumado muchos votantes o nuevos feligreses para su causa. Aunque obviamente nadie posee la verdad y ninguna persona es propietaria única de las palabras, entenderán que resulta, cuando menos extraño, oírle como alcalde y miembro del Partido Nacionalista Vasco citar de soslayo conceptos tan valiosos para la gente como el bien común, la participación ciudadana, la transparencia o la justicia social. Al mismo tiempo, no deja de sorprendernos el hecho de cómo usted hace afirmaciones con la máxima rotundidad discursiva y, con esa misma rotundidad, su Gobierno ha hecho durante su mandato lo opuesto, ignorando gran parte de sus ofertas públicas. Lo importante, en definitiva, no es citar en un discurso todos los temas posibles, sino que cumplan sus compromisos y solucionen los problemas de la gente, que para eso estamos aquí. Queda mucho por hacer para que Bilbao sea una ciudad realmente inclusiva, participativa e integradora. Demasiado por hacer para que usted cumpla con su palabra dada. Miren, desde Udalberri y Bilbao en Común lo tenemos meridianamente claro. No vamos a utilizar nuestro turno en este debate para criticar su gestión vendiendo nuestro programa, cosa que creemos que sí se ha hecho, y mirando de reojo la próxima carrera electoral. Eso no vamos a hacer. Ha pasado un año desde que usted hizo un ofrecimiento en este pleno, pero los hechos han demostrado que fue un simple ejercicio de marketing institucional. Por ello, no entendemos cómo puede hoy hablarnos de éxito cuando, de las cinco medidas estrellas que usted difundió, ninguna ha logrado un impacto relevante para la vida de las personas. Antes de continuar, quiero reseñar y dejar muy claro que no vamos a valorar el foro por la paz y la convivencia de Bilbao. Desde Udalberri no vamos a hacer uso político de cuestiones estrechamente relacionadas con la dignidad de muchas personas. Por tanto, nos quedan cuatro actuaciones que sostienen lánguidamente su acción de Gobierno y que valoramos a continuación. En cuanto al pacto de seguridad, es cierto que es el único pacto que ha logrado el apoyo de todos los grupos municipales, pero no olviden que ese consenso fue logrado por la gravedad de los acontecimientos que nos tocó vivir. Aunque lo realmente importante es que ustedes, como prometieron, todavía a día de hoy no han presentado su plan estratégico de seguridad. No vaya a ser que surja la disqueplancia en este pleno, y por eso lo han dejado para después. En cualquier caso, somos muy críticas con surjancia política de seguridad, básicamente porque pensamos que su Gobierno sigue instalado en el inmovilismo, desarrollando las mismas acciones en materia de seguridad a la espera de resultados diferentes. Eso es imposible. En cuanto a los supuestos pactos por las políticas sociales y por los barrios, digo supuestos porque ninguno de ellos ha logrado hacer honor al significado de la palabra pacto. Ni uno ni otro han logrado sumar algunos de los grupos de la oposición. Aun con todo, presentamos 40 enmiendas para mejorar la propuesta de su área de acción social y, aunque ustedes asumieron rápidamente una treintena de ellas, seguimos pensando que se trata de un documento con muy poco valor para la ciudadanía, sin medidas concretas y sin dotación presupuestaria. En fin, una mera declaración de intenciones. ¿De verdad consideran este simulacro de pacto un éxito? Por eso, sinceramente, le digo que venderlo como un éxito es un eufemismo político por el escaso esfuerzo que ha hecho por consensuar con la oposición y, sobre todo, por el desprecio hacia los colectivos sociales y hacia la participación ciudadana. Respecto al también presuntuoso pacto por los barrios, fueron capaces de presentar un borrador sin haber escuchado a la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao. Ustedes defendieron un acuerdo que era ni más ni menos, como bien definió la Federación, un pacto para los barrios sin los barrios. Vaya éxito. Usted ha dicho que este va a ser el año de los barrios. ¿También sin los barrios? Nos preguntamos. Por último, y para concluir este análisis de su acción de Gobierno, hablaré de su grandilocuente Bilbao Ciudad de Valores. Usted, señor alcalde, atribuye un éxito a esta acción que ha implementado un proyecto que lo único que ha hecho ha sido costar casi 200.000 euros a la ciudadanía de Bilbao y cuyo impacto en la ciudadanía y en los bilbainos y bilbainas ha sido nulo. Una iniciativa que es un simple proyecto de marketing social, más estético que ético. Sinceramente no lo entendemos. Quizás el éxito está en pretender desarrollar un imaginario de Bilbao que solo ustedes quieren ver. Ese Bilbao perfecto, turístico, generador de ideas, premiado, vendible. Ese Bilbao de escaparate principal que oculta los patios traseros, que oculta en definitiva los barrios. Mire, reconozco que le he escuchado con atención y es cuando menos sorprendente oírle describir su análisis sobre la realidad de Bilbao. Escuchándole, una vez más, hemos sido conscientes de que ustedes y nosotras simplemente vivimos en mundos paralelos, en realidades diferentes que conforman ciudades diferentes. Me voy a explicar. Dejando de lado el manido cliché del denominado Bilbao de dos velocidades, lo que realmente nos encontramos es un Bilbao más complejo y enmarañado, un Bilbao que camina a muchas velocidades y en muchas direcciones, en múltiples direcciones, algunas incluso contrapuestas. Aún con todo, hoy no creo que usted esté absolutamente equivocado con el balance que ha presentado de nuestra villa. Estamos de acuerdo con algunas de las cosas que usted ha descrito, aunque por razones obvias ahora nos toca dar luz sobre lo que usted ha pretendido ignorar, invisibilizando así la vida de mucha gente. Y es que nuestro deber es dar voz a todos esos bilbaínos y bilbaínas que se sienten poco o nada identificadas con los glamurosos premios o con sus pomposos encuentros internacionales. Para nosotras no hay distritos o barrios privilegiados. Por ello, le interpelo para que dé una respuesta a las múltiples preocupaciones que la ciudadanía bilbaína nos ha hecho llegar. Dígame, por favor, con claridad y sin rodeos. Uno, siendo Bilbao, según sus afirmaciones, una ciudad con futuro, ¿por qué el desempleo y la precariedad del empleo son dos problemas acuciantes de nuestra ciudad? ¿Qué medidas va a adoptar su equipo de Gobierno? Medidas reales, no decirlas. ¿Cuáles son? Para las 24.741 personas que a día de hoy no tienen empleo. ¿Me interesa realmente el futuro de estas personas mayoritariamente mujeres? Señora Burto, hablamos de que en Bilbao hoy hay 2.800 mujeres más en paro que hombres. Cuando empezó el mandato había 1.000 mujeres más. Lo que quiere decir que, le pregunto, ¿puede mirar a los ojos a las mujeres y darles alguna razón sobre esto, sobre esta cifra que crece mes a mes? Díganos también qué ha pesado hacer con ese 76% de personas desempleadas que no cobran ninguna prestación por desempleo. Dejarlas como paro estructural para el resto de sus vidas. Dos, si según sus palabras estamos en el año de los acuerdos y de colaboraciones entre grupos municipales, ¿por qué solo una de sus cinco acciones principales de Gobierno para este año ha logrado el apoyo de todos los grupos municipales? ¿No quiere llamarlo crisis? Llámelo equis. Mire, usted habla de colaboración cuando manda notas de presa regalando titulares, pero en realidad ni siquiera facilita a la oposición herramientas para nuestro trabajo cotidiano tan básicas como el ejemplo, por ejemplo, el streaming y no se han ninguneado durante este año reiteradas veces. A nosotros nos parece vergonzoso. Tres, si según usted Bilbao es una ciudad activa y con mucha proyección, ¿por qué el pequeño comercio sigue sufriendo un descenso en sus ventas y sigue aumentando el cierre de locales que son la esencia de nuestros barrios? ¿Piensan más en las grandes marcas y cadenas multinacionales que en el pequeño comercio? Cuatro, si según ustedes Bilbao es una ciudad verde, sostenible y respetuosa con el medioambiente, ¿por qué al mismo tiempo anuncia a bombo y platillo que va a crear cuatro nuevos parques urbanos porque la ciudad los necesita justo antes de las elecciones, sabiendo que algunos se van a quedar en el limbo de las infografías? ¿Por qué sistemáticamente rechazan todas nuestras proposiciones, que son muchas en materia de sostenibilidad medioambiental, sabiendo que Bilbao, según su propio avance del plan general, suspende en parámetros básicos como el ratio de metros cuadrados de verde por habitante? Cinco, si somos una ciudad tan sumamente moderna, con alta tecnología y generadora de grandes ideas, ¿por qué, señor alcalde, existen en pleno siglo XXI numerosos barrios con graves carencias de accesibilidad? ¿Por qué no tienen los barrios de Arangoiti, Sarraicúe, Buya, Peñascal, Masustegui o Altamira un transporte público digno? ¿Qué va a hacer el plan de movilidad con estos insultantes agravios comparativos entre barrios? Lo hemos repetido por activa y por pasiva. El urbanismo es una herramienta imprescindible para evitar las desigualdades entre barrios, pero para ustedes esto no parece ser lo prioritario. Seis, si según su fotografía imaginaria somos una ciudad solidaria y con valores, ¿por qué todavía no ha dado una respuesta efectiva a las personas migrantes que están llegando a nuestra ciudad? ¿Por qué dice que somos una ciudad acogida cuando al tercer día se les expulsa de los albergues? Porque así lo dice la norma. ¿Por qué las asociaciones y colectivos sociales tienen más dignidad que las instituciones públicas y son los que están realizando la mayor parte de las labores de acogida, sustituyendo el deber fundamental de las instituciones para velar por el cumplimiento de los derechos humanos más básicos? ¿Siguen pensando que es un problema coyuntural? Siete, dice usted que Bilbao se sitúa en la vanguardia del benestar y de la calidad de vida, pero ¿por qué entonces existen barrios como el caso de Irala sin un centro de salud? ¿Por qué todavía existen familias que no pueden acceder a las ayudas por emergencia social? ¿Por qué permiten unos servicios sociales saturados? ¿Por qué no hacen unos presupuestos para la mayoría social? ¿Por qué no diseñan por fin una política fiscal realmente progresiva y al servicio de la justicia social? Ocho, es cierto, Bilbao está potenciando el turismo y, aunque no somos Venecia, estamos creciendo y, sobre todo, cuidando con atención el sector turístico. Pero ¿por qué no cuidamos con la misma atención a los que viven y a las que viven en nuestra ciudad todo el año y no solamente a visitantes? ¿Por qué no se regula el precio del alquiler cuando Bilbao es la quinta ciudad más cara para alquilar una habitación? ¿Por qué no se alarma cuando el precio medio de alquiler de esta ciudad es de 800 euros? ¿Por qué no incluye dentro de su carta de valores el derecho a la vivienda digna e incaldiente a las casi 9.000 viviendas vacías que existen en Bilbao? ¿Por qué no crea un programa digno de alquiler social? ¿Por qué, cuando hablan del parque de viviendas municipales, omiten el estado de deterioro de algunas de esas viviendas? Díganos por qué, por favor, por qué tanta inacción. 9. Es cierto que tenemos a día de hoy grandes infraestructuras, algunas hasta premiadas, pero ¿por qué entonces todavía existe un barrio como Recalde, con una espada de amocles sobre su cabeza en forma de autopista? ¿Por qué se preocupan por el soterramiento de abando cuando todavía existe un barrio partido por unas vías del tren, como es el caso de Zorroza? ¿En base a qué intereses, nos preguntamos, priorizan sus obras? 10. Dice usted que siguen trabajando para mejorar nuestras infraestructuras y equipamientos públicos para que podamos disfrutar de un entorno urbano sostenible, pero ¿por qué no solucionan los problemas graves de mantenimiento de algunas de nuestras escuelas públicas, en donde plantas enteras siguen inhabilitadas por goteras y humedades, o donde las altas temperaturas no permiten dar clase? 11. Como bien he reconocido, cuando he hablado de los errores de su acción de Gobierno, quizá uno de sus puntos débiles es su oportunismo como Gobierno o su desprecio por el significado de la participación real ciudadana. ¿Cómo comprender si no que un proyecto vecinal como Cayenne, en Ocharcoaga, nacido desde abajo para recuperar un espacio vacío con el objetivo de fomentar la cohesión social, justo ahora haya sido ocupado por ustedes? ¿En qué están pensando? Quizás en la regeneración urbana preelectoral. 12. Tela marinera. La nueva industria de Bilbao resulta que es vender ideas. Sí, vale, pero además de vender ideas, ¿qué van a hacer con todas esas empresas de servicios que ofrecen trabajo precario? Empresas que, además, generalmente se forman solamente por tres o cinco trabajadoras y trabajadores. ¿Qué ideas tienen para fomentar la creación de empleo digno? ¿Qué soluciones innovadoras tienen para las casi 25.000 personas desempleadas de nuestra ciudad? 13. En su fotografía de Bilbao actual se ha olvidado de los animales. Deje de ponerse de perfil y cierre la plaza de toros. ¿Y va a actuar para que Bilbao deje de ser la única capital de Euskadi con circos con animales? Este año no lo ha sido. ¿Va a continuar con esa tendencia? 14. Bilbao era hasta hace poco tiempo, según sus palabras, la ciudad más segura del mundo. Pero, analizando los últimos datos del Gobierno vasco, el incremento delictivo ha subido a nivel global más de un 5% y un 44% más en casos de robo con fuerza en viviendas. En este difícil contexto, además de redactar un pacto por la seguridad y comprar unos cuantos Mercedes pequeños, ¿qué medidas innovadoras están pensando implementar para los nuevos retos que plantea la seguridad? Definitivamente no es suficiente con tener más policías. No nos cansamos de decirlo. 15. No vamos a entrar ahora a valorar la pertinencia de pretender impulsar en nuestra ciudad un evento como el Europride. Pero ¿no les parece absolutamente inadmisible el hecho de mezclar desde las instituciones públicas iniciativas tan dispares como la defensa de los derechos LGTBIQ+, con otras iniciativas capitalistas o comerciales, tratándolas simplemente como una cuestión meramente mercantilista? 16. Si de verdad su Gobierno municipal cree en la igualdad y defiende profundamente los derechos de las mujeres, ¿por qué se niegan a reflejar ese interés creando una concejalía única que lidere la transversalización de la perspectiva de género y luche de forma decidida contra la lacra del terrorismo machista? ¿Por qué no asumen la solicitud del movimiento feminista de crear una casa de mujeres? ¿Por qué no adoptan medidas efectivas cuando los casos de violencia machista en el último año casi se han duplicado? 17. Sus afirmaciones dan para muchos, señor alcalde. Incluso han llegado a decir que Bilbao es tierra de igualdad y diversidad. ¿Pero entonces por qué somos también la capital vasca con más desigualdades sociales? ¿Por qué la renta de los barrios ricos triplica la de los pobres? Díganos, por poner solo un ejemplo, por qué los vecinos de Charcoaga viven seis años menos que los de Indochu? ¿Y no hará estas desigualdades como la que acaba de hacer en su discurso? ¿Es hacer ciudad? Nos preguntamos. Termino aquí nuestra interpelación reconociendo que esas preguntas son solo una pequeña muestra de las preocupaciones y necesidades de los vecinos y vecinas de Bilbao. Quedamos pues expectantes de su arraciado turno de réplica. Usted tiene el privilegio de tomar la última palabra, pero también tiene la responsabilidad de dar respuestas y soluciones a los problemas reales de nuestra ciudad. Le escucharemos pues con atención. Por último y antes de concluir queremos señalar que últimamente ustedes han cambiado el paso e incluso las formas. No sabemos si será por la soledad institucional o por un cambio de estrategia pensando en futuras elecciones, pero pareciera que ahora de repente sí tienen intención de oír a otros agentes de nuestra ciudad. Pero no nos engañemos. El cambio se debe única y exclusivamente desde nuestro punto de vista a una estrategia superficial, temporal y electoralista. No pierdan el tiempo. Lo que no ha practicado en tres años no van a poder hacerlo en uno. Desistan pues de guardar las apariencias. La gente conoce bien a los políticos profesionales y saben que según se acerca la temporada de los votos, estos cambian sus usos y costumbres. Saben en definitiva que por permanecer en el sillón todo es posible. Por no perder el poder activan sus cinco sentidos. Es que arricasco. Gracias. Gracias. Gracias.